¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, ¿y esto? Estoy en la zona de dos de toma, no puede ser ¿Dónde está la zona? Detrás de mi casa de piedra Eh, bueno De mi casa de piedrita No, no me veas, no ¿Qué haces tú con eso? Yo no he hecho nada, te lo prometo Opa Te lo prometo Lo encontré así cuando llegue ¿Otra vez? ¿Que lo encontré así? Lo estaba intentando reanimar, haciéndolo boca a boca ¿Sabes qué? No funcionaba Es que Tomás te va a matar, ¿eh? Más te vale conseguir un dodo rosa Es verdad Un dodo rosa que se llama Tomás Bobo, ¿de acuerdo? No se dará cuenta Me guarda ese secreto, por favor Yo te lo guardo, yo te lo guardo Pero hay que conseguir un dodo rosa, ¿vale? Yo no lo he matado, te lo prometo Este tío, el Rockwell, al que vamos a ir a reventar Habla mal de ti ¿Te va mal? ¿Cómo acaba de hablar mal de mí? El Rockwell dice, vaya pringado el llago ese, tú Que te va a meter con el tentáculo Y te va a meter al infierno El tentáculo, el tentáculo Me lo voy a hacer yo al horno Y me voy a hacer una pata de pulpo con patatas ¿Vale? Se lo diré cuando lo vea, se lo diré Eso, eso, díselo Díselo Con el tentáculo lo voy a meter bajo tierra ¿Va a venir mordisquitos? Voy a hacer... Y se lo va a cargar Me lo voy a llevar por ahí todo De paseo De paseo Habla muy mal de ti, de toda la tribu Lo voy a llevar a la superficie Y se va a hacer automáticamente Tonto Qué tonto el niño ese Es muy muy pringado el Rockwell Habla mucho, encima se pincha el elemento Bueno, voy a matar un par de cosas Porque me han puesto los nervios De los nervios me han puesto Me empieza a matar Búscame un dodo, porfa Vale, voy a buscar un dodo Bien, vamos a buscar un dodo Vamos con mordisquitos Y después De que el Rockwell ese Me pusiese de los nervios Viésemos a Opa Matando un dodo Aunque dice él que no ha sido él Fuimos a tamear nosotros un dodo Para poder ayudarlo Y que Thomas no se cabrease Y lo encontramos La verdad que es muy parecido Luego lo único al tamearlo Subió 20 niveles más Pero bueno, no pasa nada Y se lo entregué a Opa Para que veiese su reacción Ya va, ya va, ya va Hola, hola, hola ¿Has encontrado el dodo? Lo he encontrado, lo he encontrado Sí, yo creo que cuela, eh Le he leveleado, le he leveleado Este cuela, este cuela No se va a dar cuenta Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Vamos aquí Ya lo tenemos, ya lo tenemos Ya lo tenemos Lo tenemos, gente, lo tenemos Hemos recuperado a todo más bobo Vale, os voy a explicar Por qué razón necesitamos esto, ¿de acuerdo? A ver Lo que ha pasado Antes de empezar el stream Es que Es que me ha pillado con las manos en la masa Con un cadáver de dodo, ¿vale? Pero había muerto él solo Y Yago me hizo el favor de domesticarme Uno del mismo color y con el mismo nombre Así Tomás no se ha enfadado otra vez conmigo Y me intenta matar Grande Yago, gente Grande Yago Pero ahora te toca morir a ti No, pero No Vale, dame un segundo Y empezamos con el plan de ir, ¿de acuerdo? Ok, ok, perfecto Yago Opa, mira Este bicho es ilegal Me he quedado sin Reaper A ver Me has enterrado Sí Me has enterrado A ver, a ver Me he enterrado también Ya no tengo Reaper Es verdad Venga, sacamos Reaper Busca oro, por favor, hijo mío Sácalo de la pobreza Ahora ya Ya no hace falta que Ocupen sitio Ay, verdad Están bien ahí ¿Dónde está, tío? Aquí, por aquí ¿Hijo mío? Hola Y encima tiene mucho peso Lo utilizamos de armario Sí, eh Un armario con calidad Hombre Armario es subterráneo, tío Sí, sí, sí Qué pena que no se puedan criar Que si no ¿Te has dado cuenta que son todos iguales Menos el de Jason? ¿Es escama de basilisco normal O basilisco alfa? Basilisco alfa no hay, ¿no? Creo Es basilisco normal y basilisco alfa Son los dos Sí A ver, igualmente te digo ya Pero creo que sí Lo tengo aquí yo El alfa es Es escama de basilisco Ocho Colmillo de basilisco alfa Uno Garra de alfa carquinos Uno Y bueno, y no sé qué ¿Y dónde salen los carquinos alfa Y todo eso? Porque yo no he visto ninguno Yo vi uno, tío Al principio de la serie Pero no lo maté Soy bobísimo A ver, no lo maté Porque no podía matarlo En esta La verdad yo no he visto ninguno No Bueno, a ver Para invocarlo de alguna manera Sería matar todo lo que hay en estas aguas Matamos todo Y de alguna manera Acabará reapareciendo Basiliscos y los rippers alfa ¡Eh! ¡Oh! ¡Carquinos alfa! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Justo! ¡No! ¡No, güey! ¡Madre! ¡Muere! ¡Muere! A ver, a ver, a ver Que no respawnea ninguno, ¿eh? No entiendo Habrá que matar 20.000 cosas Para que empiecen a respawnear ¿Cómo? El respawne está muy subido Así que matamos y aparece Y después de mi gran golpe de suerte Después de no haber visto nunca Un carquinos alfa Y que, justo decirlo Y me aparezca La tarea fue Ir a por Escamas de Basilisco Pero no encontramos ninguno Literalmente es que estuvimos 50 minutos buscando basiliscos Hasta que por fin conseguimos Las 8 escamas Y la verdad que fue Una tarea muy difícil Pero lo conseguimos al final Menos mal ¿Por qué pone estar reaccionando? Dios mío Y moriremos Vale, estoy en la cascada Que baja al azul Después de conseguir Todas las escamas de basilisco Fuimos directamente A por el Segundo artefacto Porque el primero Ya lo teníamos Que era la cueva Que está al lado de nuestra casa O sea, ese fue Muy fácil Y fue Desorprendido Porque no sabíamos Que estaba ahí Fuimos a por otra cueva Que esta estaba En la zona de radiación Abajo del todo En la zona morada Y es que se nos hizo Un poco difícil Porque todos los tutoriales Que veíamos Para ver dónde estaba O no se entendían O eran muy complicados O daban 20.000 vueltas Hasta que Opa se cansó Y lo encontró ¡Gracias! 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 Gente, apúntense Para sacar clip De un minuto Para el tutorial ¿De acuerdo? Esto para TikTok Mira, Yago Tú quieres buscar Un artefacto Yo te enseño Sígueme ¿De acuerdo? ¡Vale! Tú solo sígueme Vale, salta ¡Gracias! 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 Sígueme, sígueme Sígueme, gente ¿Queréis buscar el artefacto? Síganme Se lo enseño en dos minutos Uepa, ¿te agarras ahí? ¿Sabes qué? Acabo de descubrir ¿Cómo se agarra? ¿Cómo hace el dash? ¿Sin querer? ¿Le da un click sin querer? ¡Ay, Dios mío! ¿No seas esto? No, no sabía cómo se hacía No, güey Cuando te aparece el recoil puedes hacerlo ¿Ves? ¿Estás enmigo? Sí, sí, está aquí Vale, ahora sigue por acá Y todo recto, ahí está la cueva ¿Qué te parece? ¿En serio? Mira, ¿veis eso ahí a la izquierda? Ahí está la cueva, gente ¿Ha sido un reaper? Sí, vamos, vamos Tutorial completado Y todo lo que quieran Ya está Así de fácil Yago, finalmente después de mil años Hemos llegado a la cueva por fin Vamos a ello Vale No sé qué nos espera porque nunca la he visto en mi vida Yo tampoco No sé si podremos ni siquiera ir con los dinos Claro Miedo al éxito No, nunca, jamás Bueno, ya veo problemas Ya veo problemas Agua Pero bueno Esto es así de simple Parkour Y todo es ilusionado ¿Esto va a los Dying Light? Esto es Dying Light Principe de Persia Lo que... Uh, espérate Ahí está el Troppluera Cuidado que viene un bicho Si le pegamos rápido al Troppluera No pasará nada Ah, bueno, ya muerto Cuidado, cuidado mucho Cuidado que no nos maten Porque madre mía Si, si, si Que llevamos aquí los Reapers y todo Si ¿Y si sacamos los Reapers? Si, la verdad Pero vas a matar al Troppluera primero Si, si, si Ya está, ya está Vamos a matar esto de aquí Dale, yo te cubro Vale Ay, pero bueno No me muevas Vale, está acá tu turbis Pero yo voy en este Por si hace falta escalar o algo Vale Vale Vale, ya estoy No salte Ni hagas nada loco No, no, no Yo se lo mato Y ya sabes que es un salto en falso Y te va a estar Bueno, creo que la ha sido Bueno, sí, creo que sí La sepa Derecha o izquierda Eh, no tengo unidad Derecha está mejor el camino Por aquí en medio A ver No le hace daño No, es que le hacen más daño Le hacen más daño A los ataques Le hace más daño a las cosas No, no, no Ha saltado para atrás, tío Puede ser por la derecha No pasa nada No pasa nada Si puede saltar Lo único que Tengo que saltar bien Ahí está Pues ahí Madre mía Eso me recuerda a la isla Cuando me caí a la lava Ay, no pude salir Ya, yo también me caí a la lava A ver, chicos, vamos Cuidado aquí, eh Sí, sí Aquí, aquí Uy, chaval Vaya masacre Uy, despacito Madre mía Me lance Si dos altopluer Están escupiendo de lejos Las sucias Vale, vale Puedes andar, ¿no? Sí Tenemos que tener mucho cuidado aquí Como nos tire algo Madre mía, pero bueno Ni siquiera si estamos yendo bien También te digo Ya, yo tampoco Pero bueno Por probar Uy, corre Uy Nada más Creo que por aquí lo ves, eh Pero no hay camada Vale, al Hazle focus a las Altoplueras Dios, te rebota Dos cintos de daño Ah, con mi luz Me alejo, vale No, pero es que Como yo también llevo luz Ah, claro Ay, mata a un pajarito ¿Dónde está pegando? Disculpa, desgraciada ¡Mueran, Dios mío! Vale, ya estoy ¿A dónde vamos? ¿Al drop? Acá al drop Yo a ver qué hay por aquí Oh, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Valle está azul Y montura de paracer azul Ya sé no Bien, bien Vale, voy para allá Está bajo del todo ¿Está bajo? Me dice Ah, vale Entonces hay que bajarlo El marido ya ha pesado Menos mal que mi cámara Tiene mucha vida Por favor, ¿qué ha pasado? He caído al agua No juegas Si me hables claro, tío Por favor Mira, a ver si me ves Yo estoy dentro De ahí arriba Pero yo creo que Estoy dentro de un agujero Estoy en el artefacto No he encontrado el artefacto Cógelo, cógelo Oh, Dios mío Lo tenemos Lo tenemos Oh, Dios mío Ha costado, eh Ha costado Es aquí Y aquí está el artefacto Era muy fácil Pero había que saberlo Sí Aquí Vamos Justo al final está el artefacto ¿La has cogido? Sí La hemos encontrado, chicos La hemos encontrado Vale ¿Cuánto tenemos de armadura? Ah, más de la mitad Ah, ahora la salida Llego Fácil He pasado por la salida 40 veces Por aquí, por la derecha Eso Oh, yes A ver, tío ¿Quieres girar? Rata inmunda No veo No veo nada, tío Cuando voy por las paredes Que no bajes Que subas Sube Ahora gira a la izquierda No, tío Es que gira a la izquierda Está dando vueltas Como un tonto Y después De estar casi dos o tres horas Buscando basiliscos Para las escamas Que no aparecía ninguno Hasta que lo estuvimos Casi una hora buscando El carquinos alfa Que apareció de repente De nada Y buscando el artefacto Que nos dijeron que era abajo Luego era arriba Luego era no sé dónde Y no lo encontrábamos Pues al final Creo que estuvimos casi cuatro horas Para hacer todo Y después de esta gran aventura Lo único que queríamos Era descansar Fuimos a la superficie Pero tampoco encontramos Gran cosa Porque queríamos buscar Un Reaper Alpha Pero no apareció Y no pareció nada interesante Así que pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis que todo esto Está grabado en directo En mi canal de Twitch Yagos97 El cual lo tenéis En la descripción del canal Acordaros que ya tenemos Suscripciones en el canal Ya podéis colaborar Con vuestras subs Con vuestras donaciones Si tenéis spam Podéis utilizarlo también Podéis ver el canal Para utilizar vuestros puntos Del canal Que también están activos Y también podéis Uniros a los miembros Del canal en Youtube ¿Vale? No olvidéis darle a la campanita Suscribiros Darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto